Vivienda en renta, con gran potencial para los siguientes años. El tema de la vivienda en renta sigue con muchos retos por enfrentar, y es que al ser una parte fundamental del Parque Habitacional de México, se deben buscar mecanismos para seguir con el impulso a este segmento. En entrevista para Desde Centro Urbano, Roberto Ordórica, directivo de la firma CIRrenta, aseguró que cerca de 30% de la población en México renta una vivienda, ya sea desde un cuarto hasta un departamento o casa. Conforme nos vamos acercando a ciudades o a zonas urbanas, ese porcentaje va creciendo. Y después, conforme nos vamos acercando a ciertas delegaciones, ciertos municipios y demás, sobre todo en las grandes ciudades como la Ciudad de México, vamos a encontrar que en ciertas zonas de las ciudades, como la Ciudad de México, ese porcentaje es mayor. Si bien la vivienda en renta es algo, es una realidad de nuestro parque habitacional, hoy ya mucha de nuestra población renta su hogar, lo que es nuevo es la administración profesional de la vivienda en renta. La gran mayoría de la vivienda en renta que existe en nuestro país es en un mercado informal, se deriva de personas que en alguna ocasión o en alguna etapa de su vida vivieron su hogar, y que si ya sea que los niños ya salieron del hogar y ya no necesitan tanto espacio, decidan mudarse a algo más pequeño y rentan una propiedad que era de ellos, entonces la rentan. O dos, tenemos el caso de personas que hacen una inversión en un inmueble y que por inversión deciden rentar. Ahora, en ambos casos, eso nosotros lo llamamos vivienda en renta informal. De acuerdo con Roberto Ordórica, a través de CIR Renta lo que se busca es formalizar a este sector para que sea administrado profesionalmente y poder ofrecer un mejor servicio, calidad y valor por la vivienda. Hemos crecido durante muchos años y nuestra cultura muchas veces nos dice que si no compras tu casa, pues no la hiciste en la vida, y nos han enfocado mucho a pensar que tienes que buscar comprar tu casa. La realidad hoy en día es que nosotros pensamos que eso no es cierto, ya no aplica. Hoy en día el rentar o el comprar debe de ser evaluado por distintas familias o el residente que quiera rentar o comprar y ver ambas alternativas. Y nosotros pensamos que en muchos casos lo que la persona que decía comprar o rentar de inmuebles va a descubrir es que el rentar pudiera ser una mejor opción. Reportó para Desde Centro Urbano, Dinora Nava.